Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Y va el saludo, allá para mi compa, Ismael Quiroz, de Coyul, Oaxaca, que radica en Santa María, California. Ismael Quiroz